Hay que buscar siempre la autosuficiencia, producir en México lo que consumimos, los alimentos, los energéticos, en efecto, lo de ayer, lo del apagón. ¿Por qué se produce? Porque estamos produciendo energía eléctrica con gas, que se compra en Texas. Y con el más tiempo, con las nevadas, se afectaron los gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de tres dólares por unidad a doscientos dólares, cinco mil por ciento el incremento del gas. Aquí vendría también la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Nosotros no tenemos gas en México? Se apostó a comprar el gas. Hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era comprar el gas, porque ahí estaba el moche, ahí estaba la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras. Se pensaba, por eso fue el plan de los gasoductos, de que era mejor traer el gas de Estados Unidos, por los buenos precios. Y pues nos preguntábamos, ¿se va a mantener así? Y la respuesta era sí, por el fracking, porque prácticamente no cuesta sacar el gas. Y se va a mantener así también porque va a ser mucho más la producción que la demanda. Bueno, en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, busquen ustedes a ver si encuentran un plan para extraer gas en México. No van a encontrar nada. Ahora estamos sintiendo de que debemos de procurar ser autosuficientes. Es lo mismo con las gasolinas. Por eso estamos haciendo la refinería. Tenemos que producir maíz, tenemos que producir el frijol, tenemos que producir el arroz, tenemos que ser autosuficientes las gasolinas. Bueno, después de toda esta reflexión, la conclusión es, vamos a ser autosuficientes. En el caso de la industria eléctrica, también aprovecho para informar sobre este apagón. Es decir, que por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio. Ya se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80 por ciento. Falta un 20 por ciento, porque yo estimo que para mañana, pasado mañana ya, esté controlada la situación. Por eso, porque se está actuando.